La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó y despachó a su par de Hacienda el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, uno de los esquemas de integración económica más importantes del mundo y el más relevante en Asia-Pacífico, que integrarán 11 países, entre ellos Chile. Este tratado surge tras el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico Original. Se trata de una versión mejorada que incluye todo el contenido del TPP y el listado de las disposiciones suspendidas que en su mayoría corresponden a propiedad intelectual. El canciller Roberto Ampuero destacó la importancia de dar este paso de integración para nuestro país. Representan alrededor de 500 millones de habitantes, representan más allá del 12% de lo que es el comercio mundial, el 16% de las exportaciones de Chile se dirigen hacia esos países y se trata de un tratado también de nuevo tipo, que incorpora elementos que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con el tema de la posición de la mujer, tiene que ver también con sensibilidad frente a los pueblos indígenas, zonas remotas, prácticas, buenas prácticas y también elementos que tienen que ver con la lucha en contra de la corrupción. El parlamentario Udi Issa Kort recordó que el tratado ha sido impulsado por Chile y Japón durante el periodo de Michelle Bachelet y continuado por la actual administración. Lo cual, insisto, reafirma esta política exterior de Estado. Y por último, nosotros creemos que esto va en directo beneficio de lo que la gente espera. Acá vamos a abrir un mercado, vamos a consolidar un mercado de más de 3.000 productos, de más de 2.000 millones de personas y en ese sentido, ¿qué mejor que Chile? Un país que fue tan aislado por el Pacífico en el siglo XIX y XX, en el siglo XXI, o sea, el espacio que se integra al resto del mundo a través del Pacífico. Por su parte, el presidente de la instancia, diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, explicó por qué rechaza algunos aspectos de este tratado. Este es un tratado que va consolidando una forma de entender la relación con otros países donde, por ejemplo, la resolución de controversia respecto de este tipo de tratados la establece en arbitrajes internacionales de carácter privado. Nosotros creemos que el entendimiento entre los países tiene que ser entre los Estados, no a través de arbitrajes que solo tienen como foco lo comercial. Y además creemos que nuestro país ha tenido una política de frontera abierta completamente para el tránsito de capitales, pero hoy día mismo estamos viendo un debate en la sala respecto a la ley de migraciones donde se quiere poner restricciones y orden a la migración, lo que compartimos, es necesario. Hay que tener una migración ordenada, regular. Y yo creo que también hay que tener un tránsito de bienes, de capitales, que también sea ordenado, que también sea regular y que también proteja los intereses nacionales. Además de Chile, integra en este tratado, vigente desde el 30 de diciembre de 2018, Australia, Brunei, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. De ellos, siete ya han ratificado el acuerdo.